Vino el sol, llegó Nelson A la tarde de la radio Vino el sol, llegó Nelson Ay, 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 ay Amigos Bueno, 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 bueno Seguimos entonces con el pase También, chicos Apasionante, apasionante Pero acá hay tres agendas Una es el Mundial Otra es Cristina No podemos salirnos de la agenda La actualidad, sin duda Está sufriendo Wanda Lara que se quedó afuera Y además, están diciendo que la quieren meter un día En la casa de la hermano, la que está en el país No se quiere quedar afuera Están hablando de varias cosas Con Icardi Los dos juntos Y con Elegante Como un trío Un trío sentimental Un trío sentimental, sexual ¿Vos no tenés miedo que las familias Dejen de consumir el programa con esto que pasó? Las familias ahora son Bueno, Lara Es medio conservador Las familias ahora son Difuncionales Cierto, raro, Lara, ¿no? Claro, totalmente Es como que asumen el confer Claro, claro Julio Bárbaro En tu casa, ¿lo ven? Sí Ah, amigo No, pero ven mis partes Nada más Después no ven la casa La casa más famosa del mundo Sí No conversan No te preguntan Pasa esto, pasa lo otro Tu esposa, tus hijas, ¿no? No Preguntan ¿Papá el home banking? Eso Está bastante bien Eso está Ya está Ay, qué bueno Paga el mono Es muy bueno Pará, nos quedamos ¿Usted, presidente, cómo ve lo de Gran Armando? Claro, claro ¿Tiene tiempo para ocuparse de eso? Sí, para mí lo ve Se fue Julieta, ¿no? Juliana Juliana ¿Cómo sabe? Es una chica que está bastante bien ¿En serio? No, no, no Juliana sí es muy linda ¿Cómo está bastante bien? No sé por qué la sacaron Bueno, la votó la gente La nominaron La nominaron No la debe querer mucha gente La voto popular Usted que es un defensor del voto popular Pero quizá la puede invitar a Olivos Porque ahora ya no está Está separada del novio Claro, claro No, ¿cómo está separada? No, el novio está en la casa, ¿no? Claro Qué lindas ideas que me dan Bueno, un conocedor ¿Papá que vuelva al repechaje? Así Ah, el repechaje Sí, sí, el repechaje bastante bien De repechaje Pero pará, ¿la chica estaba de novio? Sí Adentro de la casa se puso Acaba de ver un golazo de Inglaterra ¿De Inglaterra? Muy bien ¿Estás jugando con Gales? ¿Esos Gales? 1 a 0, sí, sí Un clásico del Reino Unido de Gran Bretaña Claro, claro 1 a 0 van Un golazo Estados Unidos va 1 a 0 La nominaron en el segundo a final del primer tiempo Totalmente Estoy sufriendo por Irán Usted está viendo Sí, hinchando por Irán a furio En serio, pero por favor Vamos a ganarle el imperio Pero no puede caer en esa ridicule Por favor ¿No la viste hoy a la jefa? Hoy sí, mami Bueno, estaba vestida con los colores de Irán Mira, mami ¿No viste el saquito? No lo había pensado Qué absurdo Un guiño Un guiño Después no dijo Qué absurdo Si pierde Qué absurdo Por favor Qué fuerte todo lo de Cristina, ¿no? Sí, sí Bueno, habló como quien se sabe condenada Sí, claro Lo van a condenar El escándalo sería que no la condenaran ¿Te imaginas? Ya, mami La condenan y la sentencia es Tiene que pasar Unos meses en la casa de Gran Hermano Claro, mirá Qué espectacular ¿Ves, Satia, adentro? Sería un Cristina está sentenciada Totalmente, qué bonita Tu condena es pasarla en la casa de Gran Hermano Sería fuerte, ¿no? Totalmente Sería perturbadora, ¿no? Sí, claro Sería buenísimo Porque además empezaría Organizando la casa Totalmente Vos acá, vos allá Vos licitá, vos aljudicá Segundo gol de Inglaterra Qué horrible Dos al hilo Totalmente El primero un golazo de tiro libre De Rashford Y este Foden Sí, sí Que juega en el Manchester City Totalmente Se desarmó Gales y ya está Así que Tremendo En dos minutos Super Así que no me la imagino a Cristina Poca solidad Paramount Gana Inglaterra Y gana Estados Unidos ¿Qué te pasa ahí, Víctor Hugo? Es el fútbol Sí, sí Bueno, igual no hay que hablar mal De los jugadores de Irán Que se plantaron contra el régimen Que usted defiende Muy bien Ah, muy bien Ah, entonces Hinchos para Estados Unidos Se da vuelta Como una mega Increíble Bueno, me gustaría ¿En serio? Ingresar porque no hay ningún negrito en la casa Pero mami Son todos belleza hegemónica Son todos hegemónicos Bueno No, claramente no hay belleza hegemónica en esa casa Bueno, pero está El Alfa que siempre Está ahí Haciendo cosas a favor de los De los macristas Ah, imita a Macri ¿No lo escuchó? Pero está la diputada Imita a Macri Está El Alfa ¿Tenés el audio? Sí, sí Gaby, ya están Hoy lo cargamos Está Está Fíjate que lo cargamos Hoy lo cargamos Sí, sí ¿Qué? ¿Lo cargamos? Sí Sí Está con todo Estoy asesorando a la radio en contenido Pero está la exdiputada kirchnerista también Así que no es que es de un solo color Está la diputada Claro Bueno, pero el Alfa estuvo imitando a Mauricio Márquez Mira usted, mira usted Realmente Me parece No Me parece que es clara Claro La orientación que tiene esta casa Por eso Bueno, no La diputada muy intrigente Está la diputada kirchnerista además Y es maquiavélico Es de la nuestra Claro, claro Yo lo voy a conseguir El audio del Alfa ¿En serio? A ver Invitando a Macri Ahora lo vamos a buscar ¿Usted se ve con mi hermano? Ahí lo tiene Ahí lo tenemos Escuche, escuche Te adoran Y nosotros te adoramos Quiero que hables con Pato Te quiero en la provincia Te quiero en la provincia, Romina Te quiero con nosotros, con el Pro Está dispuesta a dejar El kirchnerismo que viene con nosotros Es como cuando Invitaba a Ginés ¿Te acordás? El Ginés de Ariel Es esa Alfa de Gran Ramón Invitando a Macri Ojo cuando salga Sí, sí Va a ser diputado Yo estuve haciendo una investigación ¿En serio? Sí Y no solamente Lo vi Invitando a Macri Sino que también Hace una imitación muy buena De Don Francisco La gran estrella de Telemundo La gran estrella de Telemundo Y de CNN Don Francisco Presentador de eventos De shows Y también hace a Don Francisco Así que quizás se venga un alfa Imitador Imitador Standapero Totalmente ¿Vos ves Gran Hermano? Luis, vos ves Gran Hermano Sí, sí, sí Me interesa Oh, me interesa Por supuesto Es parte de la televisión Está haciendo 23 puntos Claro, claro Nelson Pero es horrible Pero es horrible Bueno Yo no estoy en condiciones de jugar ¿Cómo? Y vos no jugás No sos un crítico Sí, sí, sí Está haciendo 23 puntos Pero es horrible No fueron los mejores años de Luisito Claro, claro Hice cosas peores Por eso Lo que sí Se confirmó Bueno Marcelo Hugo Tinelli Sí Parece que se va del 13 ¿En serio? Está rondando América Y se confirmó ahora Que van a ser otra temporada De Canta Conmigo Pero con Manuel Wirtz Ah, mirá vos Qué cambio Va a conducir él Va a conducir él Muy bien Qué buena data Que está manejando Qué bueno Pero ya Marcelo No vuelve más entonces Acá al 13 Claro Y no Hasta ahora No veo que La gente de Calle Ahí De Lima Lo quiera retener Mirá Mirá Qué fuerte ¿Está con Alina o no está con Alina? ¿Me explica eso? ¿Sabes? Bueno Alina Moine Posiblemente Han compartido Algunas cositas Con Marcelo Él sube historias con ella ¿Cómo? ¿Qué cositas? Bueno Viste Estás allá Muy bien En Catar Tiene algo con los Marcelos ¿No? Ya que estamos Tiene algo con los Marcelos Pero que está Un café nada más Y sí Ya que estamos acá Nos hacemos compañía Un hospedaje No se le niega a nadie Claro Que hombre tan big fat Claro Exactamente Un touch and go Quédate a dormir Podría ser una Prima segunda Guille Tienen cositas en común Vos decir que es el mismo Physique du Roll Claro Es el mismo estilo que le gusta A él Claro Lubias Muy diosas Cuerpazos Sí Mira Mira No lo había pensado Pero pues Qué bueno Qué importante Estás en las cosas Tremendo No se te va a ningún detalle A vos Luis Está en todo Tenemos que tener en cuenta Que Marcelo Tinelli Ahora está incluso Por hacer un reality Claro De su vida ¿De su vida? Sí Ay, ay, ay ¿Cómo se va a llamar? No sé So much Marcelo Marcelo ¿Qué Marcelo? No, no, no ¿Pero cómo? ¿Y quién va a ser de Marcelo? ¿Él mismo va a ser? No, él mismo Él mismo va a mostrar su vida Como Ricardo Fora Sí, sí, sí Pero que el pasado El presente No, el presente Mirá Ah Pidió una suma en dólares Muy alta Mirá ¿Y para qué canal? ¿Para qué canal? Para una de las plataformas Me parece No sé si es Star Me parece Alguna de esas Ah, mirá Un día en la vida de Tinelli Un día en la vida de Marcelo Mirá, mirá Qué importante Haciendo TikTok Con el sirri Todo tatuado Claro, claro Mami ¿Vio la foto tatuada en la cancha? Sí ¿Cómo Jesús? Sí Con el bracito abierto Como dicen los chicos Ahora me dio cringe Cringe Es como que Rarito, ¿no? Muy raro ¿Se dice cringe o se dice cringe? ¿Cómo se dice? Cringe Sí, cringe ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, ¿y qué otras novedades? Es como que lo ves y decís No está Pero ¿qué otras novedades? Tiene el ruido que estás ahí Diciembre, es un mes caliente Bueno, sí, sí Es un mes de muchas novedades, Nelson No, mismo Sí Te metí una carpeta, Nelson Detecté carpetazo ¿No? Me dijeron que vaya a pasar Una Navidad muy especial Sí, claro Bueno, ya lo sabe todo el mundo Voy a ir a Ucrania Así que es conocido ¿Vas a Ucrania? Vamos a ir a Ucrania, sí Así que mira ¿Pero a laburar o a descansar? No, a trabajar Me parece que podía descansar ¿Y por ahí? Yo qué sé Un Nelson Castro que quiere pasear No, no Así que vamos a estar cubriendo Va a estar fresco ¿Vas a estar en Navidad ya? Sí Ese es el proyecto En Navidad en Ucrania Sí, fin de año Está bueno Primicia del pase Sí, muy bueno Primicia Bueno, muy bien A mí me gustaría saber El ministro de Economía ¿Cómo va a haber partido mañana? Massa, Sergio Massa Sí, Sergio Massa Claro En el Ministerio Es mala, Lara Es mala, como dice Luis Es mala ¿Por qué? Con todos los argentinos Se van a organizar Mete ahí el dedo en la llave No, hoy fue la pregunta De todo el programa ¿Dónde va a haber partido? Claro, claro Mañana lo vamos a ver Con Male Con Toto Con Mil Claro, claro Ah, porque Toto volvió Sí Volvió, ¿no? Con el Pato con Mo Sí, sí, sí Vamos a hacer fuerza todos Sí Y bueno Ojalá Ojalá clasifiquemos Porque Está a punto de llorar Es muy importante Claro Ojalá ¿Qué pasa si Argentina Igual también Si clasificamos Digo, no Más argentinos Que van a viajar allá Claro Más de la Esperemos que no pase Pero si Argentina Queda el Igual ya le esclavaste El dólar turista Bueno, ahora va a haber Un dólar Bueno, está Está funcionando bien Lo del dólar Soja Están liquidando Están liquidando Así que, bueno De a poquito Otro parche Otro parche Bueno, pero Un parche sobre parche ¿Viste que es importante? Claro, claro Pasito a pasito Usted es un vamos viendo, ¿no? No, yo soy un pirata Tengo este parche ¿Eh? ¿Eh? El vamos viendo, ¿no? Vamos bien, Dismo Sí Atención porque tengo un dato ¿En serio? Epa Epa Vecinos, Carlos Apareció en así Subrepticia Circuló en Twitter Sí, ¿qué pasó? Atención Me gusta con esta música Que pone nuestra operadora Gabriela Yassan Sí Tiene que ver con alguien Muy cercano Ah, mirá A Sergio Massa Mirá, ¿quién? Chon, 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 chon Sí Quiero generar expectativas Con esto Mirá, qué bien lo hacés ¿Cómo dominás? ¿Cómo aprendiste, eh? Estos somos las piratas En Twitter Sí El usuario Dipa Sí Pone Veníamos caminando Por la perla en Doha Sí Vemos un barco Que nos llama Tremendamente la atención Sí Tiene cinco pisos Sí Pileta Y mil cosas que no se pueden ver Desde afuera Ajá Googleamos un poco Sí Y el dueño es Argentino Mirá Fili Fili Mister Cloro Oh Apareció Fili Claro, apareció, apareció Apareció Tengo un amigo que está en la perla Ah, ¿sí? Sí, sí Mister Cloro Mamita ¿No? O sea El dueño de Denor Claramente Uno de los dueños de Denor Totalmente Mamita, ¿eh? Yo no tengo nada que ver ¿Seguro? Nada que ver De hecho dicen que el barco que tiene Filiberti Es uno más grande de la Argentina Y del mundo Sí, 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 claro Barcazo Así es Un barco impresionante Estoy viendo Cinco pisos Tremendo Es una locura Mira, viste Bueno, salgamos rápido de este tema Chicos, por favor No, no Pero nos están filmando Claro ¿Y está declarado? ¿Está declarado? Estamos haciendo un video para las redes Esto es Video, video Estamos generando contenido Claro Te iba a ir contra esos grandes aportantes Saluden Contra esos grandes aportantes Para ir Va a ser intransigente Aunque sean amigos suyos Aunque sean amigos suyos Aunque sean amigos suyos Amigos ¿En cuánto tiempo va a ser eso, Sergio? Más o menos A ver, bueno Una década Paciencia, paciencia Esto es largo plazo Ojo, con sus amiguis Y el acuerdo con Estados Unidos Y el cambio de información Claro, claro Bueno A ver Y amiguis de ustedes también Amiguis nuestros Y bueno ¿Vos no trabajás en La Nación? Sí, sí ¿A vos que estás ahí en La Nación? Sí, sí ¿A vos que estás ahí en Clarín, Nelson? No, no, ningún problema A usted lo va a agarrar Toma, gracias, crack Usted está bien para presentar todo Gracias, crack Vaya camina de crack también, ¿no? Sí Tiene plata afuera Me gusta, eh Buen pibe, eh Es bueno, Luquitas Sí, es un mono No, Luquitas ahí está todo el tiempo En redes de Rivadavia Sí Bueno A ver, estoy con la lupa Claro, sí Estoy con la lupa, así que ¿Quién plan, eh? ¿Se está mirando usted mismo? No Apa No, a ver ¿Sabés qué, Nelson? Sí Me miré la otra vez al espejo Con esta capa de Superman Y está ese gigante de Sergio 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 Tomás Y ¿Vos sabés qué? Dije, esta S, ¿sabés de qué es? ¿De qué? De servidor público Ah, ah, ah Ya empezó a hacer campaña Ah, mirá De servidor público ¿Qué pasó ayer en la licitación? Que no puedo conseguir pesos Es verdad Usted hace tiempo que viene siendo servidor público, ¿no? Digamos Bueno A ver Estamos tratando de generar confianza, Lara No es fácil ¿Cuánto hace que no trabaja de otra cosa que de servidor público? Y bueno, toda una vida Bueno, las veces que milité en la UCD Claro, claro Ahí tenía alguna que otra cosa Pero, nada, gracias a Palito Claro, sí A Palito, claro Sí Que, bueno Me metió en esto de Hacer política Hacer candidato Estas cosas O sea, de vivir siempre del Estado Se nota que me leyó Ya, muy bueno Muy bien Jorge, el turco es grande Como tiene el turco siempre Muy bueno La última nota que puse yo Es para reivindicar a Palito Ortega Claro, claro Que De alguna forma Es quien Consiguió que tanto Sergio Como Horacio Rodríguez La reta genial Se metan con todo Claro Hoy presentó el equipo económico La reta Claro La cula Sí, sí, sí Pensé que iba a ser Melconian Totalmente No Me parece que Melconian Se quedó con la media luna en la mano Sí, señor Otra vez más Otra vez Otra vez Hay que esperar igual Me parece Es la tercera Esta es una posibilidad Se arrebató Melco, ¿no? Me parece Una posibilidad de que Jueguen los suplentes Totalmente Los suplentes Los titulares Me parece que la doctora La vi a la doctora No va a jugar ¿La vio a la doctora hoy? La vi ¿Cómo la vio? Un poquitito exaltada ¿Quieren que escuchemos Lo que dijo la doctora? Así le ponemos un poco de contexto Sí, sí Tirate, Gaby, el audio Cuando ella habla Esperá que lo tengo ganado El pelotón Sí, es tremendo Ese es uno más fuerte Tremendo, tremendo Ahí lo escuchamos Dale Sí, el día 2 de diciembre del 2019 Cuando me tocó hablar Por primera vez Ante este tribunal Dije que era el tribunal Del lawfare Luego de todo Lo que nos ha tocado vivir Y en particular Lo que me ha tocado vivir Debo decir que esto Más que un tribunal Del lawfare Fue muy generosa Creo En realidad es un verdadero Pelotón de fusilamiento Este tribunal Es un pelotón de fusilamiento Y se inició Fundamentalmente A partir de la Increíble diatriba No se puede Denominar Acusación Ni alegato A los 20 días Que los fiscales Luciano y Mola Se dedicaron A injuriar Agraviar Denostar Y a actuar No conforme a derecho Sino cual editorial De Clarín O del diario La Nación Los atendieron A ustedes dos Siempre Siempre caemos Estaba como Resfriada Estaba como Congestionada De las peores De las peores Intervenciones de Cristina En los últimos 10 años Sin efecto Desfasada La realidad Viene teniendo Malas intervenciones A menudo Además se equivocó Se equivocó Ya sabía Que se había equivocado Con el juez ¿Te acordás? Jiménez Uriburu Se equivocó Se equivocó En la fecha De lo de José León Suárez Que fue en junio Vos decías Que era como Un discurso De alguien que ya Se sabe condenado Sí, claro Por supuesto No hay otra ¿Qué posibilidad? Todo puede pasar En este país El escándalo Es que no lo fuera Sí, el escándalo Es que no lo fuera El escándalo Es que no lo fuera Hay un rumor Que está circulando Que dice que no serían Tantos años Por eso, por eso Eso a ella No le cambia nada Pero esa no va a ir Pero el título De los diarios Con letra molde Como dice ella Cristina condenada Sabe lo que va a ser El miércoles que viene Así sea a tres días Así sea a tres días Para ella es dramático Ten en cuenta Nelson Que va a ser a Pocos días Del 10 de diciembre Claro Cuando se celebran Claro Los 39 años De recuperación De la democracia Totalmente Quizás se convoque Quizás se convoque A un acto Claro Quizás se convoque A un acto Un poco curioso Porque ese día Va a haber fecha Mundial también Así que podría jugar Argentina Ah, entonces quizás Después del partido Claro Por eso Ante esta posibilidad De que tanto La doctora Como el ángel Exterminador Mauricio Macri Estén como muy pendientes De otras cosas Sí Hay unas líneas abajo Que dicen Y si jugamos Con los titulares Claro, claro Y si es Masi Rodríguez Larreta Ahora Turco Eso le iba a preguntar Y si hay una tercera vía Claro, claro Claro, claro El escenario de Cristina Contrón en diciembre Y Macri volviendo al ruedo En marzo Sí, sí ¿Habla de algo? Mirá Hoy en día El escenario Que más Temen los kirchneristas Es que no sea tan mufa Macri Y verlo entregándole la copa A Leonel Mera Ese es el escenario Sí, sí, sí Que más se temen Para usted Macri ¿Le puede ganar a Cristina En un mano a mano? Fuerte Fuerte pregunta Sería como una discusión De pasado Bueno, pero Aquí para adelante Puede ocurrir, Jorge Totalmente Sería como una cosa La Argentina es así Todo el pasado vuelve ¿A usted le gustaría más Una pelea genial Versus Massa? Quería hablar de otra cosa Claro ¿No venden lo mismo? Plantear otra agenda ¿No venden lo mismo? Claro, claro Quería plantear otra cosa ¿No venden lo mismo? Salir un poco de De agitación Claro, bueno Por eso Venden una avenida del medio Mucho pasado Mucho pasado Realmente Quizás se pueda concretar Una fórmula Horacio Rodríguez Larreta Genial Sí Tercer gol de Inglaterra Sergio Tomás Massa Tercer gol de Inglaterra Golazo Golazo ¿Cómo fue Inglaterra? Está rompiendo Tres a cero Muy bueno Muy bueno Así que ¿Te dejó Larreta Massa Tiró recientemente? Sí, sí, sí Puede darse una fórmula No se puede Si uno del kinerismo Y el otro del macrismo O del larretismo Tienen, tienen Tienen cosas en común Tienen cosas en común Sí, son amigos Son amigos Sería una fórmula antigrieta Total mejor Amigo Lo que sería Lo que va a ser Lo que sería eso Traiciones mutuas Traidores mutuas Y una Patricia Bullrich La montonera del bien La montonera del bien Yendo con Milley La montonera del bien Para usted ¿Quién gana? La montonera del bien Con Milley O Massa Con la reta Massa Aquí le ve más futuro Sí, sí Y es un escenario Yo veo un escenario Mucha fragmentación Claro, muy bien Muy fuerte la reta Massa Muy bien Mucha fragmentación Sí, está con todo Está con todo Un escenario Complicado Complicado Y usted volverá A mojar la media luna Tiene gana, ¿no? Se extraña el derpo La embajada en Portugal Está buena Una última Una embajada en Portugal En Portugal Te sacan la embajada de Portugal Es una beca Es una beca Es tan lindo Portugal Es tan lindo No va a nadie No va a ningún conflicto No va a pasar ningún conflicto Llego a mujeres embajadas Y grito como Cristiano Ronaldo El ¡Sí! Hacemos el pase desde allá Claro Ya tenemos invitación Ahí los invito como Miguel del Cel Cuando en Panamá los invitó a Daddy Y al Chino Los espero y digo ¡Qué país! Así con los brazos abiertos Digo ¡Sírvanse! ¡Qué país! ¡Qué país! Sin viable Sin viable Sin viable Aparte Fercho 15.000 euros de sueldo ¡Lisboa! ¡Lisboa! ¡Qué lindo! ¡Lisboa! ¡Lisboa! ¡Porto! Te vas a... Riendo celos argentinos de allá ¿No? Acá con la inflación de 500% Claro Allá en dólares ¿No? Dios mío A usted le fue muy bien en general Con el periodismo Claro Best seller Los libros Totalmente Totalmente A Bernardo Camones Sí Soy un agradecido a la vida Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno A mí me gustaría Contarle a Margarita Como del partido A mañana ¿Se pone nerviosa? Me dijeron que acá En la radio Se va a hacer una transmisión especial Así que quiero estar ¿En serio? Sí Qué bueno Mañana va a haber un pase más largo Desde temprano Sí, sí, sí Qué bueno Qué bueno Acá mañana va a haber un pase más largo Pero por favor Traigamos birras Claro Ponemos tos en pedo Le contamos Si lo vamos a ver Contémosle a la gente Que sea en pedo Mañana Como coincide con el horario del partido Vamos a juntarnos A ver el partido en el pase Pero va a ser un pase extra largo Larita, tenés que estar Desde las 4 hasta las 6 Totalmente El cupo femenino Porque si no No, Lara Acá firme, Larita Totalmente ¿Te gusta el fútbol, Lara? Sí Me gusta mucho la selección No soy tan futbolera Al revés de todo el mundo Pero si es el equipo de fútbol Sigue boca igual Usted sí es muy deportiva Le gusta el fútbol El básquetbol El fútbol Sí Totalmente Me encanta ¿Y cómo viene en el pro de Margarita? No, no, no Me vienen empamando Hace años Yo hinchaba por Ecuador Dije, gana Ecuador Y ahorita Pega Margarita Margarita Usted ya ganó Querida Ya ganaste Margarita Ya estoy Sí ¿Y a Ernesto ¿Y a Ernesto quién le gusta? En este partido Por ejemplo Estados Unidos-Irán ¿Por qué están en la pregunta? Es muy difícil ¿Cómo? Sí Es muy difícil Por un lado Tendría que estar del lado de Occidente Claro, claro Pero también se violan los derechos humanos Así que Ay, qué boludo que es ¿Cómo se vio? ¿Qué derecho humano? ¿Dónde? Y bueno Vos viste que Estados Unidos Hay un chiste muy famoso Que decían ¿Por qué no hay golpe de Estados Unidos? ¿Por qué? Porque no hay embajada de Estados Unidos Pero ese es más viejo Es más viejo El niño propio viejizo A los 80 La guerra fría Pero Pero Siempre Estados Unidos El país que no le gustaba Lo invadía O volteaba Al líder popular Que estaba en el gobierno Al líder popular Y se odian mucho Pero estamos hablando del partido Claro De lo futbolístico Es muy difícil Es muy difícil Sí Yo sé Vio que amenazaron A los jugadores de Irán Sí Claro No vuelvan Pobre Tremendo Una situación muy complicada Muy compleja Claro En este caso estoy con los jugadores de Irán Muy bien Ernesto Lo queremos Claro Ernesto Muy bien Lo queremos Por fin se jugó Claro Para usted Cristina Tiene que ser condenada El día que viene Sin duda Ernesto Sin duda Sí Sin duda ¿No? Tanto a las pruebas ¿Pero qué cambia eso? Bueno Ayer le cambia mucho Cambia que se haga un poco justicia ¿No? Se haga un poco justicia Pero No cambia nada Porque los que la siguen odiando La van a seguir odiando más Bueno Y los que la quieren La van a seguir No es una campaña de marketing Es la justicia Usted dice que es una condena O lo que sea Para el núcleo duro Del kinerismo y de la oposición Yo creo que le importa poca gente Bueno Pero entonces la justicia Estamos todos viendo el mundial ¿Cómo no le importa? La justicia tiene un valor ¿Para vos no tiene valor? Sí, depende ¿Cómo depende? ¿Qué le pasa? Siempre tiene valor la justicia Antes sí es otra cosa Antes sí es otra cosa Sí, puede ser Yo lo escuchaba con la nata Cuando trabajaba La justicia Defendía otro valor Y esto y defendía Bueno, pero Sí Era muy chico Qué sé yo En ese caso Yo era muy cegado En esa época Después con el tiempo Aprendí a ver los matices ¿Pero cómo? Sí Denunciaba la corrupción Igual me pareció una barbaridad Lo que tuiteó Ramos Padilla Sí, muy bien Llamando a una especie De sedición Muy bien Muy bien Y de movilizar gente A tribunales Eso me pareció una barbaridad Ernesto, usted está Están cada vez mejor Por eso Me pareció una barbaridad Mañana vas a hacer un editorial Sobre eso Durísimo Lo estoy diciendo ahora En el son ¿Qué mañana? Muy bien Te digo Me parece una barbaridad Y bueno Está muy bien Valorá lo que estoy haciendo Muy bueno ¿Por qué? ¿Porque mañana podés cambiar? No ¡Oh! Y qué sé yo Por ahí Qué feo en el son Y por ahí sí Por ahí no ¿Cómo? Qué feo Vos, por ejemplo ¿Cambiaste? Sí ¿En qué cambia? Cambiaste Vos dijiste Yo le creí a Alberto Ah, sí Y bueno Pero me equivoqué Y bueno Obvio Pero no, no, no Pero yo Pero ante un hecho Pero ante un hecho No cambié Dije, Cristina Claro Y robó No, eso Bueno, pero ¿Eso vos lo tenés probado Que eso es fiscal? Y la justicia Pero por supuesto Ya está más que probado Querido Bueno, está bien Si vos decís Si vos decís Que chorra es chorra Pero no soy la justicia Hoy también me sorprendió eso Cristina diciendo Todo el tiempo Yo soy la chorra Sí No confiese más, señora Por eso Yo les recomendaría Que no sé Aunque se callen Claro Porque después Hacen recortes sesgados En las redes Tienes razón Y ponen Claro Y ponen que chorra Ahora Viste Ernesto Que Cristina dijo Bueno, Brenda Uliarte Seguía a Luciani En Facebook Y eso es una prueba Refutable De que claro Luciani tiene Tiene algo que ver Con todo lo que me pasó Eso me pareció Un comentario De vieja chupa Era fake El Facebook De Luciani Encima era fake Toda la información No, aparte La informa mal Total Como vos decís Alguna del cahuete Que le pasó mal Vos decís Si esto Tiene mala información Lo que tendrá Como vicepresidente De la república Mami Pero eso me pareció Típico ¿Viste cuando Por ejemplo No tenés familiares Por ahí más grandes Con todo respeto Lo digo Que te dicen A mí me pasa mucho Que voy a una reunión Familiar Y te dicen Che, ¿viste lo que pasó? Sí ¿Qué pasó? No, pasó tal cosa Hubo un robo De no sé qué cosa Que tal Se robó tal Es muy rara La noticia ¿Dónde lo viste? En Facebook ¿No? Sí, claro Si le dan un valor A Facebook Pasa enorme Facebook tiene mucha penetración En la gente De más de 60 años Claro, más grande Me pareció un comentario Típico Es como ANSES De tía de Facebook Sí, le dicen ANSES Bueno, sí Estiná está Estiná tiene jubilación Claro Y qué buen ANSES que tiene No, olvidar Bueno Bueno, tiene que venir Carlos Perdón Eso también es discutible Porque algunos dicen No, no tendría que ganar Esa jubilación ¿Cómo? Hay una vergüenza Dos Y pero entonces Si no, ¿cómo se financiaría? ¿Cómo y cómo se? ¿Y un jubilado ¿Qué hace? Pero es una... Hablando de ingresos Hablando de ingresos Que encima se pone al lado de Sí, sí, sí Una persona que van a salir a bancar Un desastre Sí, sí Bueno Tremendo, tremendo Carlitos Sí Qué editorial que metió Impresionante Sí Tremendo Tremendo Muchas gracias Qué conceptos Sí Y qué hilación De hecho Es un horror febre de la información Porque además Exigís una concentración permanente Ya a los 35 minutos Seguirte Claro A ver ¿Y cómo era aquello que dijiste a los tres? Es un croquis Es un gran esfuerzo Muy bueno Hay que estar atento Muy bueno ¿Viste cuando le meto gráficos? Sí No se puede perder un solo detalle Los del agua me gusta que usa seguidores Es como un laberinto Y el dato concreto Nelson, vos que sos médico Sí Es que Alberto Fernández Sí Se lo ve empoderado Mirá Ayer estuvo en las redes sociales Sí Hizo ese acto donde inauguró Un techo Un techo Sí, sí Pero se lo vio en un video en redes sociales Como muy activo Sí, sí, sí Mirá No sé si viste, Nelson Pero está quizá haciendo caso a tus recomendaciones Está como más desinflado Sí, está desinflado Está más flaquito La camisa incluso le quedaba como grande Sí, sí, claro Y esto lo lleva a Alberto Fernández en pensar Bueno, puedo ir si me recuperé Puedo ser yo De una lipotinia Claro, claro De una hemorragia De una hemorragia sangrante Sí Puedo ser el candidato a la reelección Muy bien Qué bueno, nada Qué bueno, qué bueno Vos decís que hay un relanzamiento psicológico personal del presidente Muy bueno, muy bueno Él dice que se está recuperando Sí, muy bueno Él se autopercibe recuperado Totalmente La calle Kilosa Claro, parece otra cosa Kilosa 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 Como siempre, ¿no? Parece otra cosa, sí Bueno, quiero mandar un gran abrazo a todos los oyentes de la Odisea del Humor Mandar un saludo a Jason May que nos escucha así Vamos, Jason Ni un beso a la gente de YouTube que nos está mirando Un gran abrazo Vamos Gran periodista Sí Hello, Charlie Sí, mira, qué familiar Me dice acá Sebastián Nahum Hello, Charlie El negro cordobés en Catar estaba tan contento que se cambió el nombre de Ramón por Ben Jalamela No, no, no Abrazo a todos los amigos del pase mágico Dice Sebastián Bueno, acordate que hay un jugador de fútbol que estuvo en la selección, ¿no? Sí Claro, Erick Lamela Erick Lamela Muy bien Mirá Bueno, toda la familia Bien Daniel Alejandro Prieto también, los amigos de El Quinto Poder, dice Un saludo desde Radio Rivadavia, Mar del Plata, 90.1 Qué bueno En Mar del, mi ciudad Muy bueno, claro Claro, usted es Mar del Plata Por eso te siguen, tenés fanáticos ahí Un gran abrazo para Montenegro también El intendente ¿Mentí un PNT? Guillermo Montenegro, mamita Otro abrazo para Carmen Keny, que nos escucha Walter Reyn, dice Genio, te escuchamos desde Gobernador Mancilla, Entre Ríos Somos Eva y Walter Mirá Mirá que bien, ¿eh? Bien, beso enorme Impresionante Luchi dice Me autoproclamo presidente del club de fans de Ernesto Qué bueno Lo amo Vamos Y muchas gracias, Luchi Y te mando un beso muy gratis Qué lindo Cómo lo quiere la gente Qué gracia Y cada vez pasa Le gustan los matices Desde que estoy acá, cada vez pasa Claro En Palermo, en Palermo, ¿no? Hola, Carlos, soy Martín de Victorica, La Pampa Quiero mandarle un saludo a mi tía Que la queremos mucho La tía Elba Muy bien Ahí está Ahí nomás, ¿eh? Sí, sí No, no, no La selva da miedo Totalmente Victorica, donde fue aquel famoso asado de Galtieri Señora Ginón ¿Cómo? Aquel famoso asado de Galtieri ¿Con Menotti? No, con Menotti no Es un asado donde quería lanzar la figura de Galtieri Sí, es más mamita El asado Mirá vos Sí, sí Bueno, el amigo Fede dice Cinco en una noche Sí Yo desde que fui papá Cuando me preguntan sexo Pongo no me acuerdo Claro Sí Es un montón Es mucho cinco en una noche, ¿no, Carlos? Y sí Se puso incómodo para mí, Carlos No, no, no Esto lo voy a hacer para YouTube Claro ¿Sabes cuál es mi récord? ¿Cuál? ¿Es una noche? Uno y despacito Siete es un montón No, no Aparte la cantidad Hay que ver qué vale más Y uno y despacito, cinco Bueno, claro Claro ¿Qué vale más? ¿Cantidad o calidad? Calidad Siempre calidad Claro, claro Pero puede ser cinco buenos Pero te lleva toda la noche Pero aparte Tienes que tomar gay tolay Aparte ya el segundo Sí, dale, bueno, chao Correcto Para Carlos Te escuchamos en el auto Camino a casa Sí Con mi nena Vicky Mandale saludos a mi compañero de trabajo Celoso Bada Mirá No 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 Qué terrible, Carlos Anotalo Luqui, anotalo Terrible Hola amigos Soy Fabián de Capital Y le quiero dejar un saludo a un amigo en común Que tienen Nacho Orteli Mel Conian y Durán Barba Él es Martín Tura Es un pelotudo Qué falta de respeto Martín Martín Tura Tintura Es espectacular Tintura Chicos, no me envíen, pero no me tiño Si quieren me tiño No falta de respeto Pero no Habás comparado con Mel Conian Claro Claro Pero aparte no me tiño Ojalá Ojalá Bueno Un viabazo y listo Ya está Pero no No, no, no Acá la gente Lo que pasa es que tengo el moflete canoso Claro, hay un contraste entre la barba mestiza y el pelo uniforme Mi moflete canoso versus el pelo Peor Martín Tura Marían Prandi dice Te sumo unos chistecitos para la super odisea del humor Cinco reglas para que una mujer sea feliz Dice Es importante tener un hombre que le guste estar contigo Es importante tener un hombre que te haga reír Es importante tener a un hombre que no te mienta Es importante tener un hombre que sea bueno en la cama Y es muy, muy importante que esos cuatro hombres no se conozcan Marían Prandi dice Y un saludo para mi amigo de intercambio extranjero Kevin Bessil Kevin Bessil es el hombre Julio Brahim dice Carlos, por favor, mandale un saludo al doctor Casimiro Suargolla Prestigioso ginecólogo Casimiro, bueno, un saludo Otra vez caigo En la medicina se dan esos apellidos igualmente Son muy comunes Digamos, sí, sí, un famoso otorrino, el doctor Sordo Sí, 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 sí ¿Y alguien lo va a ver? Sí, mucho Bueno, sí Fue famoso Que vos agarrás la cartilla y la prepaga Ves un apellido así y no decís Ah, como tiene este apellido no se debe saber nada No, 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 lo vas a ver totalmente Gastroenterólogo, doctor Colon Sí, claro El doctor Colon es el pecado Sí, 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 es muy bueno Yo conocí a un proctólogo, el doctor Culazo Sí, sí, claro, efectivamente Sí, sí, sí Terrible Sí, dale, sí, ahí, sí Gustavo Altamira también Sí Nos manda saludos Sí Gran oyente de la Odisea del Humor Total El amigo Daniel Rubilar también Sí Que nos manda una foto A ver, la imagen se ocultó para protegerte Guarda Sí Cuidado, cuidado Mirá, no, es lindo este Hola, amor ¿Te gusta montaña, mar o bosque? Cualquiera, vida ¿Estás en la agencia de viajes? No En el chino comprando puet para el baño Está muy bien Muy bueno Hay que reconocérselo Adrián dice Carlos en el bondi Escuchándolos y riéndome como loco Qué bueno Que es de la vida del gato silvestre Ya volví a dar Que hace mucho que no aparece en el pase Mañana con el partido Un abrazo grande para Graciela D'Agostino también Mañana de partida Mañana Víctor Hugo va a Candela Gracias Daniel Velasic también Gustavo Cabana también que nos escucha Y a mí me tienen que dejar el final Claro, ¿cuánto es el chiste el final? ¿Cómo está? Ya me tomó el pase Totalmente El chiste El pasero La esencia la tenés vos Correte No, por favor El diputado de Ritondo Por favor Así le voy a decir a Santilli en provincia Correte No, ¿dónde está la amabilidad? Soy amable No, correte Te podés correr, por favor No, un empujoncito No le di un tucumanazo, Nelson Atención porque esta es una Una historia linda Que termina con moraleja Upa Cómo baja línea Me la mandó Mario Famá Mario Famá Cómo baja línea Todo el tiempo En una granja vivían un burro y un gato Bueno, compartían ahí No podían pagar alquiler El burro de Kicilló Y el gato, Mauricio, el jefe No podían pagar alquiler porque estaba muy caro Entonces vivían juntos Vivían un burro y un gato que disfrutaban jugando juntos Sí, claro, justamente ¿Quién puede pagar el alquiler hoy? Con la inflación que hay La ley de alquileres que no la trata el Congreso Un día el burro cayó en una ciénaga y empezó a hundirse ¿Por qué cayó en una ciénaga? Porque no hay obra en la provincia de Buenos Aires Tanto de explotada Pare de bajar línea Salvo los municipios de Juntos por el Cambio El resto está lleno de bache Pero haga humor, no haga Entonces el burro cayó en una ciénaga Se estaba hundiendo Al verse en peligro Le pidió al gatito que fuera a buscar al granjero Para que lo ayudara Le pidió al gato No le pidió a Bernie ¡Berni! Pasó en helicóptero Y pasó de largo ¿Vistes? No lo vio Entonces el felino Corrió lo más veloz que pudo Hasta la granja Buscó y buscó al granjero Pero no lo encontró Porque había salido hacia el pueblo Con el único tractor disponible Pero vio el nuevo BMW 523 Inyección full del granjero ¡Epa! Como las llaves estaban adentro El minino cargó una soga en el auto Y arrancó Con la esperanza de salvar La vida de su amigo el burro Y llegó a la ciénaga El burro se sorprendió Y a la vez se alegró De ver a su amigo llegando En el brillante BMW Se le arregló para aferrarse A la soga que le tiró el gato Después de atar el otro extremo En el paragolpe del auto El gato puso primera y arrancó Despacio y con la ayuda del poderoso auto Logró rescatar a su compañero Feliz y orgulloso El gato devolvió al BMW a la granja Porque no era chorro Como un quinerito Antes de que se volviera el granjero Ambos animales se convirtieron En los mejores amigos Una semana más tarde En una desgracia El gato cayó en un pozo Bastante profundo Estaba lo maullido limpio el gato Llamó al burro para que lo ayudara ¡No! ¡No! ¡Ayudame burro! ¡Ayudame la puta! El burro pensó y pensó Di una vuelta al pozo Luego puso las patas delanteras en una orilla Las traseras en la otra Y pidió al gato que se agarrara de su miembro Por eso Y así podría sacarlo del pozo Muy bien El minino se agarró fuerte Era un puente eso Fuerte Y el burro dio un salto Y pudo rescatarlo con éxito Así ¡Wup! ¡Rrac! Claro Ahí está Qué bien ¿Y cuál es la moraleja, Cristian? Y que si la tenés grande como la de un burro No necesitas un BMW para levantar gato ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.